La llama de la confraternidad y la sana competencia deportiva se encendió en Tumaco, en la inauguración de los sextos Juegos Deportivos del Litoral, con la presencia de 473 deportistas de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Todo el juego limpio para dejar muy en alto el nombre de nuestro departamento y especialmente de la costa pacífica nariñense, una de las regiones con mayores riquezas humanas, culturales y naturales del país, pero también una de las regiones más duramente golpeadas por el conflicto. Por eso estos Juegos también tienen que ser los Juegos de la Paz, los Juegos por la Paz que reclama Colombia, que necesita Nariño y que necesita especialmente nuestra costa pacífica. El emblemático atleta tumaqueño Silvio Salazar fue el encargado de tomar el juramento a los deportistas. Juráis ante Dios y ante la patria cumplir fielmente en estos sextos Juegos del Litoral Pacífico colombiano. El deporte que se haga en Tumaco y en el departamento de Nariño contribuye a la paz para que este departamento algún día cambie de esos malos momentos en cuanto al orden público que estamos viviendo. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, el subdirector nacional de Coldeportes, Juan Carlos Peña, el director de Fomento Deportivo, Víctor Félix Cedeño, el comandante de la Región 4 de la Policía, General Omar Rubiano y el alcalde de Tumaco, Víctor Gallo, presidieron el emotivo acto inaugural. Volver a que se realicen los Juegos del Litoral, ratificar a Tumaco como sede de los mismos y desde el primer momento la gobernación apoyó ese esfuerzo acompañando al alcalde en las gestiones, pero también con recursos económicos. Solo ya para esta fase final estamos aportando cerca de 250 millones para la organización de la etapa final que se suma a otros 200 millones que aportamos en la etapa de las eliminatorias departamentales. Desde hace ocho años no se realizaban los Juegos del Litoral y por eso estas justas fueron recibidas con toda la alegría, por parte de propios y visitantes. La verdad es lo mejor porque tú aprendes culturas de otro lado y es muy chévere, muy bacano. Que viva Tumaco, ¿no? Que viva Tumaco. Estos esperan ser recordados como los Juegos de la Paz y la Confraternidad entre hermanos del Pacífico Colombiano. Plinio Pérez, gerente del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos de la gobernación de Nariño Si Se Puede, calificó como positivo el anuncio hecho por el Gobierno Nacional de suspender las fumigaciones en todo el país, aunque consideró que no debería ser temporal sino definitivo. El señor gobernador, el doctor Raúl Delgado, viene pidiéndole al Gobierno Nacional desde el primer día de su posesión que suspenda las fumigaciones, porque es una política que no está funcionando. Además del señor gobernador, tiene ya la vocería de 14 gobernadores más y en el foro de Tumaco se le planteó nuevamente al Gobierno Nacional suspender las fumigaciones y sentarse a determinar una política distinta que esté centrada en el desarrollo rural integral. El funcionario recordó que desde Nariño se le ha propuesto al Gobierno Nacional que las soluciones a esta problemática deben surgir también desde los mismos campesinos y sus organizaciones, posterior a ellos quienes la padecen y quienes deben asumir nuevas estrategias. Todo un proceso de producción que sea competitiva, que tenga mercado, que tenga financiamiento, que tenga procesos organizativos, todo un proceso que permita a los campesinos vivir dignamente de la producción lícita. Ese es el llamado que se sigue haciendo. Pérez recordó que el modelo implementado a través del Si Se Puede ha sido bien recibido en otros departamentos por sus propios resultados y las bondades que representa para las familias campesinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!